Música Música Hace mucho tiempo que ya se ha rezado Y ella quiere volver otra vez con él Música 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 Y yo no puedo decir nada de esta manera Que te pierdas tu alma de tu alma Que todavía la pierdo yo Y estar con él y tener la primera Amar su cuerpo de tal manera Que te dé dentro de su corazón Pensando en ti, ya no duermo por la noche Yo no te resistí, sin que te voy a matar Yo no sé y sin ti, cuando te llamo por la noche Pensando en ti, ya no veo como las noches Y ya no duermo por la noche Pensando en ti, ya no sé vivir sin ti A por mí no duermo por la noche Yo no sé y sin ti, ya no sé Y ya no sé y sin ti, ya no sé Y después de tu amor de mi Y si eres tu amor de mi Y si eres tu amor de mi Y con la tan sonrisa Y de tu amor de mi 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 Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Porque habrá que pedir, me traer a tu vida Me sigues enamorando, tus ojos me devolvían Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón Por eso vivo querido, mi amor, porque me tengo en mi corazón No puedo conmigo, no puedo conmigo Su pelo modelo, sus ojos dos estrellas Su plena verdad, su mirada En mis sentimientos, le dejo lluvia a valor Quisiera verte, verte conmigo Si todavía existen No sé por qué me quedan Si todavía existen No sé por qué me quedan No sé por qué me quedan No sé coulda Quiero que me fuertes lo que juntos más amamos que yo Contento porque tú me quedas, se te borrará tu corazón Con unas palabras de papel, para decir que yo me voy Que me quedas contigo alguna vez, si tus besos yo me moriré Con unas palabras de papel, para decir que yo me voy Que me quedas contigo alguna vez, si tus besos yo me moriré Amame y volveré contigo, dame ya tu querer Sé que estás mal detendido Amame y volveré contigo, dame ya tu querer Sé que estás mal detendido Te viviste, yo me quiero, y chándalos De encargados, de intensos sueños Sé que me quedas contigo, yo me voy Amándome y volveré contigo, dame ya tu querer Te otro, por otro, y vosotros no me voy Te quiero, te amaré, me voy Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Y amaré, mi serón, se me cae con su voz Yo la mano, yo la mano, que me cae con su voz Y no me cae con su voz, que me cae con su voz No me cae con su voz No puedo pensar, intento estar a él No puedo resistir, un día más sin verme Me muero por su amor, ahora tú lo vienes Ya no tengo ilusión, por ti no creeré Escucha por favor, y no se comprende No puedo resistir, un día más sin verme No puedo resistir, un día más sin verme No puedo resistir, un día más sin verme Escucha solo un momento, a mí ya me ha dado mil Y yo le tengo solo sueños Dile que no le quieres que tu amor es solo un mundo A todo el mundo con la manita salida, viva Vamos a tocar el cielo con las manos Correores ¿Juntos? Soñaremos juntos tiempos de ilusiones Creemos las frutas de mil dólares Que nunca se acabe en nuestras canciones Mi amor, mi amor Soñaremos juntos tiempos de ilusiones Creemos las frutas de mil dólares Que nunca se acabe en nuestras canciones Mi amor, mi amor Mi amor Soñaremos juntos tiempos de ilusiones Que nunca se acabe en nuestras canciones Mi amor, mi amor Soñaremos juntos tiempos de ilusiones Por que no estar más? Por que no estar más? Quiero que no estar más... Para que yo te esté mirando y es lo que me gusta a ti Y piensas que por qué me hayas dejado Que todo se deja en un lado, no lo pienses, no es así No quiero ni tener en mires, ni siquiera ir al trato No me da mal, no tengo la razón Tú te has borrado de mí, no soportes No quiero ni tener en mires, ni siquiera ir al trato No quiero ni tener en mires, ni siquiera ir al trato No quiero ni tener en mires, ni siquiera ir al trato No quiero ni tener en mires, ni siquiera ir al trato No quiero ni tener en mires, ni siquiera ir al trato Gracias por ver el video.